Este día tenemos el honor de presentar el acto cívico, agradeciendo siempre a nuestro Señor Jesucristo por vernos permitido ver la luz del día de este momento. Agradecer también a Son Milagro, directora del Centro Polar, agradeciendo también a Señor Rígida porque nos está brindando como grado poder desempeñar este día lo que es el acto cívico. Así que espero sea de su agrado este momento que se les va a brindar a ustedes. Déjenme decirles y contarles así rapidito, desde el jueves hemos estado en lo que es en los ensayos. Quizás son pocos los días o las horas que les damos o les rindemos a los niños para poder que ellos, por decirlo así, ellos se desempeñan. ¿Verdad? Muy buenos días, hermana y doctora, Son Milagro Inglés y Inglesias, Subtroductora Brilla de Labrín, maestros y compañeros y padres de familia que nos ahorran con su presencia. Este día le corresponde a los alumnos del quinto grado A, rendir honor a nuestra patria. Iniciaremos con la entrada del palomino nacional, todo firme y con la banda derecha de virtud del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 valores jóvenes sería el perdón y la responsabilidad usted bien sabe que el perdonar es bien difícil para cada uno de nosotros porque yo me incluyo pero usted sabe que el perdón debe de salir de nuestro corazón no de diente al agua siempre hay que pedir a nuestro Señor que nos guíe siempre en un buen camino que nos enseñe siempre lo bueno entonces que es lo que podemos hacer pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder perdonar además de eso el respeto debe de permanecer en cada uno de nosotros el respeto hacia las personas el respeto a su compañero aunque sea de su misma edad tiene que tener el respeto eso no se le debe de olvidar recuerde que si usted no observa yo les decía el año pasado les decía si usted observa que papá y mamá a veces mucho pelean porque hay veces que hay niños comentan miren mi papá y mi mamá mucho pelean o pelean con el chucho o pelean allí con mi otro hermanito ¿qué les decía yo? no deben de estar en esas pláticas y qué va a hacer usted respetar ya porque le gritaban usted va a venir a gritar a la escuela no si le pegan allá o le jalonean el pelo usted va a venir a jalonear el pelo de su compañero o de su compañera no lo va a hacer de hecho usted va a decir si yo veo que me gritan yo no voy a llegar a gritar porque no está en mí ser así la humildad ante todo ¿verdad? y otra cosita los jóvenes hay que respetarse entre ambos yo últimamente veo que a veces bromean muy pesadamente entre ustedes creo yo que el respeto debe de brillar en cada uno de ustedes y se echa de ver a veces en las niñas y en los niños en los ojos que le brilla el respeto hay que respetarse no pida respeto si usted no tiene a respetar a las personas el respeto es algo fundamental del ser humano espero que estas pequeñas palabras puedan quedar en su corazón y tomen lo bueno no lo vayan a ingresar del lado derecho del oído y de pasar del lado izquierdo retengan lo bueno retengan lo saludable respeten a los maestros sea como sea el maestro debe respeto porque ningún maestro a usted lo trata mal sino que hace corregirlo para que usted sea un buen hombre a futuro o sea una señorita de bien pero hay que inculcar siempre el respeto respétese entre usted entre sus compañeros no se le vaya a olvidar eso así que les agradezco a cada uno de ustedes de verdad por haberme escuchado hay mucho de qué hablar hay mucho sobre el respeto pero sí siempre tenemos que mantenerlo como seres humanos muchas gracias gracias ¡Gracias! Hagamos un cuento y ellos me lo escrituraron y yo fui la que lo diseñé. Yo le puse el nombre del cuento, le he puesto moraleja para que usted lo comprenda. Así que ahorita la compañera aquí, mi alumna, va a ir haciendo que entre cada personaje. Cada uno tiene diferente personalidad, ¿verdad? Así que ahorita. Ahorita. ¿Qué es usted? ¿Alguien de presenciarado de ahorita? Fernando, presenciarán Ángel. Dice el logro de planos que presenciarán Ángel. Amén. Dice el logro de planos que presenciarán en el mercado. Dice el logro de planos que presenciarán Ángel. Era uno de los días asombrados, la porra de esta casa, iba a utilizar el mar a buscarla en esta actividad. Pero el problema es que la soledad con el niño y el niño se puso un hijo y se preocupaba por el poder de pensar en la madre y con el problema de la madre. El problema es que la soledad con el niño y se preocupaba por el poder de pensar en la madre y con el problema de la madre y con el problema de la madre y con el problema de la madre. El problema es que la soledad con el problema de la madre y con el problema de la madre. El problema es que la soledad con el problema de la madre y con el problema de la madre y con el problema de la madre. El problema es que la soledad con el problema de la madre y con el problema de la madre y con el problema de la madre. que se reconoce el respeto y el movimiento de la gente. La gente en la ciudad no ha visto la gente, pero no está tan rica en la ciudad. Vamos a hablar de la ciudad de San Marín y la gente. Tengo mucho gusto. Muchas gracias por su atención. A continuación, la participación del grupo de la ley de la Cámara 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 de la Cámara. ¡Gracias! 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 Y ahora de una buena participación, de una buena retirada de nuestro programa, de nuestro amigo. Soy feliz con las manos del equipo y el apoyo del corazón. Y hacemos silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!